Pero bueno, ahí está el presidente del partido en el gobierno diciendo que el INE tenía que ser exterminado. O bien un gran empresario cercano, muy cercano y muy favorecido, beneficiado económicamente, pues nada más ni menos gestiona a través de sus bancos todos los programas sociales del gobierno actual, diciendo que el INE debe morir y con una bonita gráfica, Leonardo. Ah, ahora Lorenzo Córdoba liga a Ricardo Salinas con el presidente López Obrador, pero luego dice Lorenzo Córdoba que no tiene banderola. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, revienta en conferencia Lorenzo Córdoba, saca eso que tenía aquí atorado en el pecho, saca ese veneno, toma revancha, se suelta con todo. Vamos a escuchar estos fragmentos de la conferencia. La verdad es una conferencia que dura una hora y media. Lo vamos a reducir en ocho o nueve minutos de video. Pero esto es lo que sale a decir Lenchito Córdoba acerca de lo que ha vivido en el INE. Dice que ha sido una situación muy difícil porque todo mundo lo sale a atacar. Yo creo que si alguien te señala y te juzga, pues son por las acciones que has realizado. Entonces, esto es lo que dice Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. ...de que fuimos objeto de las autoridades electorales. Vuelvo a decirlo, no es un fenómeno nuevo. Pero, que me diga Leonardo, a toro pasado, en un año y medio, yo se los diré también a toro pasado, si las autoridades electorales no suelen agarrarnos como piñatas. Bueno, tal vez esto se deba a muchos factores, entre otros, a que en México, en términos de la cultura de los actores políticos, todavía estamos muy lejos de que se pueda concretar y que se aterrice aquello que, perdón, en 1998 vino a México al IFEA en una conferencia magistral a subrayarnos Felipe González cuando había perdido las elecciones y dejó el gobierno de España en el sentido de que una de las condiciones fundamentales de buen funcionamiento de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. En fin, aquí ya sabemos y podemos documentar como todos los actores políticos, unos más, unos menos, pero todos los actores políticos en la última década, después de haber pedido una elección, dijeron, no me perdieron, me hicieron un fraude. Todos lo han hecho. Insisto, unos más, otros menos. Pero no hay una patente registrada, digamos, de esta falta, digamos, de compromiso, de actitud que implica una falta de compromiso democrático. Lo novedoso en este caso, en esta ocasión, fueron no solamente los niveles de la estridencia del discurso de descalificación de la autoridad electoral, sino también la proveniencia de esas descalificaciones. Aquí no se trató, como normalmente ocurre, de partidos que han perdido o de partidos que están en la oposición y que acusan a las autoridades electorales de complicidades con los circuitos gobernantes, sino más bien fueron acusaciones que provinieron desde los circuitos gobernantes. En ocasiones, me temo, incluso en una clara intencionalidad, de construir una narrativa de descalificación del proceso electoral en su conjunto por si se utilizaba o si era necesaria al cabo de la votación. Un fenómeno que, lamentablemente, no es exclusivo de nosotros. El mejor caso, un ejemplo que vale la pena recordar una y otra vez por las implicaciones y sobre todo por dónde ocurrió en la democracia, no es la más añeja porque esa es la británica, pero sí en una de las cunas de la democracia en el mundo, justamente hace un año, durante las plenas campañas electorales, cuando tres meses antes de las elecciones, el presidente Donald Trump insistió una y otra y otra vez que estaba fraguándose un fraude electoral. Y, por supuesto, al día después de las elecciones, habiendo perdido de las mismas, dijo, se los dije, había habido un fraude. Es decir, mucho me temo que este tipo de narrativas, por cierto, esos discursos no son discursos patrimonio de la sociedad norteamericana hoy en día. Recuerdo una senadora de Chihuahua, no les digo a qué partido, vayan a averiguar, solamente hay una senadora de Chihuahua, que cuando el INE decidió utilizar 100 urnas electrónicas para continuar esta lógica de instrumentación gradual y paulatina de estos mecanismos de votación tecnológicos como votación definitiva, no como piloto, en Coahuila y en Jalisco en esta elección, cuando se tomó esa decisión, 100 de 162 mil casillas votaron de manera electrónica, con gran estridencia, salió a decir que el INE estaba preparando el peor fraude electoral de la historia a través del voto electrónico. Cuando además las casillas estaban completamente dispersadas, de modo tarde que si algo fallaba, no pudiera dar riesgo la elección del municipio, del distrito o del distrito federal de que se trataba. En fin, creo que se sorprendió la senadora cuando conseguí el teléfono, la llamé por celular justo cuando estaba abordando un vuelo y le dije, oiga senadora, alguien la está mal informando, si sabe que son nada más 100 de 162 mil, tengo prisa, estoy abordando el vuelo, gracias a Dios. Bueno, está bien. Bueno, esta es una primera parte, pero aquí viene la parte medular, vamos a escuchar. Está ya mencionado, pero bueno, ahí está el presidente del partido en el gobierno, diciendo que el INE tenía que ser exterminado. O bien un gran empresario cercano, muy cercano y muy favorecido, beneficiado económicamente, pues nada más ni menos gestiona a través de sus bancos todos los programas sociales del gobierno actual. Ahí está soltando parte de la ponzoña Lorenzo Córdoba porque se refiere a los bancos de Banco Azteca, que es por donde se dispersan todo este dinero para que llegue a la gente, porque pues normalmente Banco Azteca o luego los bancos de, por ejemplo, esta otra tienda, Banco Opel, pues tienen normalmente sus cursales en los municipios o en los pueblos poblados, no solo en las grandes entidades. Entonces, de igual manera, pues sale así a echarle, ahora sí que tierra, a Ricardo Salinas Pliego. diciendo que el INE debe morir y con una bonita gráfica, Leonardo, ahí tienes tu, este diseño de las juntas locales, se lo debemos a la gestión de Leonardo, bueno, ahí está con lo que quiere, los buenos deseos que nos mandaron en esta elección. Bueno, qué decir de un candidato, pues que nomás no cumplió las normas de fiscalización y se aplicó lo que le dice la ley, es decir, se cancelan los registros. Por cierto, lo mismo que había hecho el INE hace un año y que fue celebrado por muchos, que hoy, que en este momento condenaban al INE, cuando una agrupación no cumplió con las normas de fiscalización y se le aplicó lo mismo criterio, se le negó el registro como partido político nacional. Bueno, ya, en fin, este, ahorita va contra Félix. Incitando a la gente a irme a visitar a mi casa y a las de mis colegas consejeros. Nosotros somos muy hospitalarios, muchos de ustedes lo saben y nos encanta recibir a la gente, porque no nos gusta que llegue gente a nuestra casa sin invitación, pero bueno, ahí está. O bien, en pleno proceso electoral, el presidente de la bancada mayoritaria en el Senado, diciendo que, ah, si perdemos hay reforma. Bueno. O el propio presidente de la República, por cierto, esto es ya después, al principio nada más éramos los consejeros, después de que el Tribunal Electoral nos validó la decisión de quitarle el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón y validó el acuerdo para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, pues ya incluyó a los magistrados y, por supuesto, hombre, los magistrados y los consejeros somos demócratas y somos conspiradores contra la democracia. O bien, diciendo que hay que volver, que hay, no que volver, que hay que transferir la función electoral al Poder Judicial para que haya gente íntegra, autónoma, honesta, intachable, unas semanas después dijo que todos los ministros eran un asco, pero bueno, esa es otra historia. O el hoy presidente de la Cámara de Diputados, representante del Partido Mayoritario, ante el Consejo General del INE, señalando que, como habían cambiado las cosas, ya eran tiempo de que las elecciones volvieran a la Secretaría de Gobernación. En fin, y mientras tanto, esto es parte de una narrativa y solamente he puesto algunos ejemplos que son del conocimiento público, no estoy inventando nada, ahí están las notas periodísticas, y sin embargo, en el índice de la Cámara de Diputados, puse la que la... Bueno, pues así, Lorenzo Córdoba aprovechó este momento para soltarlo todo, echándole carrilla a Mario Delgado, Félix Salgado, a Sergio Gutiérrez Luna, quien estamos viendo aquí, bueno, está muy chica la foto, pero yo aquí sí lo aprecio, y hasta al propio Ricardo Salinas Pirego le tocó. ¿Tú qué piensas al respecto de Lorenzo Córdoba y esto que dijo aquí? Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, nos vemos en una próxima videoinformación. Te invito a los canales de Vecino Político, al de Notivega, al de Legión Vanguardia, y también al canal de Twitter, de Es Polític, así me encuentran, y también al Telegram de las benditas redes sociales oficial, así nos encuentran en Telegram. Pues, nos vemos hasta la próxima, y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.